Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Estamos aquí con un nuevo live contra todos mapa de Fringe Vamos a ver que tal sale la partida porque está bastante empezada o al menos es lo que creo Ya que bueno, me acaba de meter y a ver si no está demasiado empezada porque yo creo que podemos remontarla Aunque como veis ya en la clase vamos a jugar solo a pistola, perfecto porque solo hay 3 puntos de diferencia Yo creo que el mapa de Fringe es un muy buen mapa para jugar solo a pistola porque hay distancias bastante cortas Y yo creo que es lo mejor para la pistola, cuidado por aquí Madre, es que no te morirás y todo tío, y yo me suicido, es que lo tenía previsto eh Porque cuando he visto que he saltado tanto digo ya está, aquí me suicido y mira Ahí me ha pasado exactamente lo que estaba pensando, vale ahí está perfecto Pues bueno como he dicho vamos a ver que tal sale la partida porque vamos a jugar solo a pistola Ahí está la mina, no se ha cargado a nadie, madre mía como ha corrido el cabrón eh O sea, desde que ha pitado la mina el chaval ha llegado en un momento Vale perfecto, la verdad es que la pistola esta está chetadísima, o sea me mata de 4 balas como muy lejos Este que me lo ha quitado este, pero bueno, aquí ya me vengo yo por robarme la baja Vale como decía vamos a jugar solo a pistola a ver que tal sale porque el mapa de Fringe es bastante bueno Al menos es lo que yo creo, y he estado jugando partidas por ejemplo en el mapa de Redboot He jugado una y mata de 4 balas o 3 como, o sea 4 balas 3, es muy muy chetada y aparte es que tiene un buen alcance Que es lo bueno de esta y encima que llevo el gran calibre y puedo reventar a gente como antes que le he matado de 2 balas a ese de ahí Y es que yo pues no sé qué decir de esta arma, aquí dentro hay uno, supongo que no saldrá por la mina Vale pues no, parece que no hay nadie, no sé por qué pero he estado escuchando pasos Vale tenemos el UAV, vamos a tirarlo y vamos primero, sí hemos remontado la partida, o sea que ¿Quién dice que no podamos hacer una buena partida? Yo creo que esta partida es la buena eh Y esperemos que la play pues me esté grabando las cosas ¿no? porque Vale ese se habrá quedado tocadillo, vale espérate Vale recarga, recarga aquí fuera Ahí está perfecto, tenemos el contra, vamos a tirarlo Y a ver por qué tenemos el purificador, yo creo que lo suyo con el purificador sería entrar He visto a ese por ahí pasar, o sea, ahora voy a ir a por él Vale perfecto, suerte que tenía el purificador, si no me hubiese matado eh Vale tenemos el relámpago de rachas, como veis me he puesto rachas bajitas Y principalmente que no maten, el relámpago me lo he puesto pues por llevar alguna que mate ¿no? Pero principalmente lo que buscaba era rachas que no matasen Y el relámpago pues de matar, mata lo justo ¿no? O sea que tampoco es que sea la mejor racha para reventar Vale va, hemos remontado la partida otra vez porque nos habían empatado Y a ver con el... no, no, vamos a quitarnos el purificador que nos queda muy poquito Vamos a tirar el relámpago aquí, yo creo que... aquí, vamos a tirarlo así Encima por ahí hay un cochecito así que estemos fuerte Vale pues no, parece que no nos cargamos a nadie Como he dicho es que el relámpago entre que yo no lo sé tirar y luego no mata mucho Pues ya haces una racha inútil Vale vamos a ponernos en esta, cuidado por detrás porque sé que hay gente Ahí está, míralo Madre mía que no se moría, vale Tenemos otro BAU y vamos a tirarlo Vamos a tirar ahí la mina Madre mía que le he dado impacto directo con la mina Vamos a tirar el contra, cuidado con este aquí Perfecto, otro relámpago, madre mía Si es que al final me voy a hacer la rachita que me hice en el vídeo De mi partida más rápida contra todos Que como sabéis es en poco más de 3 minutos Cuidado por detrás Vale, este de aquí que no se muere Vamos a salir porque estamos muy acorralados Vale, parece que se ha ido Vamos a tirar, cuidado, cuidado No, 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 no Ay que se me ha subido la piedra Uno va, 19-3 eh Estamos haciendo una muy buena partida Vamos a tirar esto aquí Cuidado con estos dos de ahí Nada, que no se me ha muerto tío Y con el relámpago bueno me he cargado a uno Algo es algo, una rachita ya Una bajita que puede ser decisiva Porque vamos bastante igualados con el segundo Madre mía tío No te mueras tío No te mueras por favor 24 Venga va que O sea es que me hubiese quedado Me hubiese encantado acabar 33 Porque estamos haciendo una racha muy muy guapa Y me vuelve a matar tío Es que he pasado de ir 23 a 26 tío Es que es increíble esto Y espérate que no me ponga Ahí 26, 25 Espérate que no me maten otra vez ¿Sabes? Vale, gente en la casita Vamos a ir Y tengo uno detrás, lo sé Vamos a tirarle aquí la mina Madre mía tío Es que encima luego tiene la suerte Ya le podría haber pegado el otro la bala antes Porque así pues Estaría tocado Y no se hubiese quedado rojo ¿Sabes? Pero me lo tendría que haber llevado yo a la baja Pero bueno Cosas del juego Y ahora a ver que nos saquemos otra vez el especialista Si matamos a uno ya lo tenemos Así que venga Pero habrá que matar a uno Vale, resulta esta Tenemos el purificador Vamos a meternos en la casita como antes Que yo creo que es Uff Vale, este está subiendo por aquí Nada, nada Me ha matado Pero al menos me lo carga Venga va, 27 Íbamos muy bien como he dicho Pero aquí estamos muriendo En este momento de la partida Bastantes veces seguidas Vamos a tirar la mina ahí Que no sé si matará a alguien Cuidado por aquí Que el respawn es aquí Y la gente Tiende a ir a la casita Nada más nacer Vale, perfecto Este que cae Y me mata otra vez Espérate que me remontan Y todo Que va 22, 12 23 Espérate Espérate Vale, perfecto Que no se lo haya cargado el otro Vale, no voy a ir ahí Porque sé que está El segundo Espérate Es que se ha hecho loco Tío, madre mía No sé cómo No sé cómo me la Es que me lo he creído De una manera Se ha hecho la de que no me ha visto Y ha salido de ahí Y ya pues me ha reventado No, no me esperaba que me lo hiciese Porque Vale, perfecto Va Hay que ganar, eh Por si así, claro Venga, va Tiramos aquí la mina Aunque está bastante A la vista Vale, ahí está Perfecto Otro que cae Venga Nos quedan tres Dos A ver si podemos hacernos La última rachita sin morir Que ya habrás que ahora Por hablar Vale, me lo han quitado a ese Vamos a ir por aquí Perfecto Madre mía Me ha dejado rojísimo Yo creo que el gran calibre Ahí me ha salvado Así de claro Y aquí, aquí, aquí Ven, 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 ven Madre mía, tío Aquí están jugando al Perfecto Ahí está Bueno, chavales Pues un 39 La verdad es que la partida Me ha gustado bastante Ha sido bastante frenética Sobre todo esa rachita Que hemos tenido en medio de la partida Luego, pues Por desgracia Hemos muerto bastante más Y hemos Estropeado un poquito el resultado Pero igualmente Yo creo que está bastante bien Para haber jugado Sola partida Sola pistola Así que nada, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like Si os ha gustado Y suscribirse para más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!